me dicen que ella cayó con el niño así abrazado eso eso me contaron que cayó con el niño abrazado así y que todavía fueron a despegárselo y ella lo tenía el niño ahí abrazado yo cuando abril a los ojos mami mami y ella no reaccionaba que fue no podía pero tú no podía caminar ni nada entonces el bebé está bien en la casa gracias a dios y tu madre no tiene fractura tu papá también me puede dar tu nombre anda maría calcaño tu madre se llamaba y tu padre andaban los tres de dónde venían prácticamente cuando ocurrió el accidente cuando ocurre el accidente que 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 usted vio que vio algo en ese momento yo decía en ese momento yo no tenía nada no se volvió ni nada solamente me mostré el abogín y por nuestra vida viva y la moto y el impacto cuando me dio el impacto como yo iba con la cabeza media bajada así y sentía el impacto yo creo que no me di cuenta cuando me recogieron los caídos con 100 y me trajeron aquí al hospital yo creo que el chofer del camión tuvo que ver el chofer de la patana y esto no el chofer desde el camión donde nosotros venían para mí este no lo tenía todo que ver porque él iba bien él iba a salir a la segunda derecha y a la velocidad que iba nosotros no iban a ninguna gran velocidad no teníamos el paso cuidándonos de uno al otro cuidándonos del camión o de uno a todos los que vivían arriba y el chofer era muy prudente que él no corre mucho él era prudente ¿cree usted que fue la patana que arremetió contra él? porque le dicen que el que venía a apaltar la patana estaba borrada estaba de vida y se metió por la vida y al contrario ¿cómo es el nombre suyo? Carlos de Dios de Dios Carlos ¿cártanos? 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 ¿cuántos hijos? 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 con ella solamente no sobreviviente de su página. ¿Cómo usted se siente? Era una tristeza, pero al menos su esposo sobrevivió. ¿Cómo usted sobrevivió por hoy, señora? Yo me siento por una retrosada, porque me jodí. Tonto, lo que se conocí. ¿Cuál es su nombre, señora? Santa Payón. ¿Santa? Payón. Payón. ¿Ustedes acostumbraban a ir a esos cultos? ¿El conductor? ¿Ustedes cómo lo conocen? El conductor es el tricumino. ¿Primo de usted? Sí, él era muy decente. Muy decente en la calle. No respetaba la vida. Nunca se pasaba de limita. ¿Cómo se llamaba? ¿Antonio qué? Antonio Jerónimo. ¿Antonio Jerónimo? ¿Ya lo enterraron? Sí, ya lo enterraron de una vez, porque estaba muy destruido. Jerónimo. Ok. ¿Qué de ustedes esperan de la justicia con esto? Porque según entonces estaba en estado de edad. Yo tengo la fe en Dios que se haga justicia, porque no fueron animales que se mataron. Y hay muchos niños que quedaron sin padre. Tantos que quedaron sin madre. ¿Cuántos eran que iban en el camión? Mi esposo me dijo que eran como 26 años, porque eran de tres iglesias que iban. Eran tres iglesias que estaban en el camión. ¿Iban muy apretados? No, ellos iban bien. Ellos iban bien, porque había muchos que iban abajo sentados. Entonces usted se quedó porque ya estaba cambiada y todo. Sí, yo estaba cambiada con mis cuatro niños y él me dijo que me quedara, porque no había suficiente dinero para pagar la cuota de la gasolina, del gasol para el camión. O sea, era una colaboración que tenían que hacer, no era que estaban pagando. No, era una colaboración para echarle gasol al camión. Señora Santa, usted me pudo dar un número de teléfono. 821.